María T. Continuando con el programa Café Parado del día de hoy, tal y como le anunciamos, vamos a estar dialogando con el profesor Juan Valdés. Juan Valdés, presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Con él vamos a estar hablando de inglés, pero también vamos a estar hablando de otros temas educativos de interés. Juan, en el país se debate permanentemente el tema de la formación en inglés. Yo creo que dentro de los aspectos que hoy se plantea es el tema del proceso de educación de los maestros de inglés. Entre otros tantos temas, pregunto yo, ¿cuál es el centro del tema del debate del proceso de formación de los docentes de inglés de la República Dominicana? Muy bien, buenos días. Saludos María Teresa también y a todo el público. El tema del inglés con relación al desarrollo profesional tiene dos facetas. Primeramente, la formación inicial, que es la que se da en la universidad, y la formación continua. Si nos vamos al tema de la formación inicial, recientemente, la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, que es Dominican Republic, TESOL, ha solicitado al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, precisamente la revisión de la carrera de Lenguas Extranjeras Inglés. En este caso, se ha hecho una modificación hace unos dos años, y hasta la fecha, solamente dos universidades del país han podido aprobar el nuevo formato de formación superior para la carrera. Pero, sin embargo, nosotros hemos solicitado al MESIT que el diseño de la carrera sea revisado. Y hasta ahora hemos tenido una buena recepción del Ministerio, porque realmente muchas universidades se acercaron a la asociación explicándonos que los requisitos para ingresar ahora a la carrera no eran aceptables. En dos sentidos esenciales. El nuevo diseño de la carrera requiere que los profesores, o los estudiantes, mejor dicho, salidos de la escuela, del bachillerato, ya sepan inglés para estudiar la carrera. Lo cual en este país es imposible, porque acá más del 90% del estudiantado dominicano que va a la escuela, va al sector público. Y en el sector público, por más de 57 años, no se ha aprendido inglés. O sea, solicitar a un bachillero cuando sale de la escuela y va a la universidad que para estudiar la licenciatura en educación o en lenguas extranjeras, mención inglés, que es como se llama ahora, ya tenga que tener un nivel de inglés que se denomina el nivel B1 de competencia lingüística en el marco común europeo, en este país es ilusorio. Es una fantasía y es totalmente inapropiado, porque precisamente nosotros al revisar el diseño de la carrera, lo que hemos descubierto es que el nivel que se estaba requiriendo es precisamente el nivel promedio de inglés que tienen ya los profesionales de esta carrera en toda Latinoamérica. O sea, usted no le puede requerir a una persona que va a hacer una licenciatura en inglés que para poder ingresar a la carrera ya sepa inglés en un país en donde no se aprende inglés en la escuela. Por suerte, hasta el momento, las autoridades han sido muy receptivas en el MESIT y precisamente el día de ayer inclusive tuvimos una reunión más al respecto y como son nuevas autoridades realmente que han revisado esto, ellos se han mostrado muy positivos en hacer la revisión, porque realmente en nuestro país hay un déficit ahora mismo identificado de más de 4 mil profesores de inglés. De inglés. Entonces, si queremos mejores profesores, los mejores profesores no se determinan en el momento del ingreso a la carrera, que creo que es una de las fallas que hubo al momento de diseñar esa carrera. De hecho, es una medida que de mantenerse sería totalmente excluyente, porque es que el desarrollo profesional se da en la carrera, no al momento de ingresar a la misma. Nosotros inclusive lo tildamos de una medida de darwinismo social. Pero una cosa, Juan, porque si se establecen estos requisitos, debía pensarse en el inglés como asignatura en la educación preuniversitaria. ¿Cuál es el estado actual en la educación pública fundamentalmente? Bueno, nosotros ya hace un mes y algo tuvimos el Congreso Nacional Anual de nuestra Asociación de Profesores, donde precisamente dimos una conferencia plenaria sobre el estado del aprendizaje de inglés en la República Dominicana. Y penosamente, en este momento, estamos al igual que hace 50 años. En conclusión, en la escuela pública no se aprende inglés. Sin embargo, se crea todo un mito nacional de que no se aprende inglés porque no tenemos los profesores adecuados, lo cual es una falsedad. Porque nosotros, que hemos estado por más de 30 años en muchos países del mundo trabajando precisamente este tema, y en Latinoamérica, bueno, la semana pasada en Puerto Rico tuvimos el Congreso de Profesores de Inglés de la Región y el tema es el mismo. El desarrollo del docente, la competencia docente, no es un tema individual, sino contextual. Nosotros, de hecho, debatimos recientemente en Puerto Rico el aforismo que reza que ningún sistema educativo es superior a la calidad de sus docentes. Y esto realmente es una falsedad. Desde el punto de vista técnico, realmente es inverso. Ningún docente es superior a la calidad del sistema educativo en que trabaja. Exactamente. Y ese es un tema que se ha debatido mucho a nivel técnico. Ese aforismo realmente lo expresó la ODEX en un momento, pero es un aforismo que parte de la premisa de que el sistema educativo funciona eficientemente. En Latinoamérica esa no ha sido la realidad. El desarrollo profesional no es un tema individual. El desarrollo profesional es un tema contextual. Usted puede tener un doctorado en lingüística aplicada en pedagogía y si no está trabajando en el contexto apropiado, usted no va a tener impacto. Sin embargo, se sigue promoviendo la idea de que el tema es que no tenemos profesores inglés calificados, lo cual es una contradicción porque, por otro lado, la formación continua en el país durante los últimos 20 años no ha sido mala, ha sido extensa. Si tú pones, por ejemplo, instituciones como el INAFOCAM, el INAFOCAM ya tiene más de una década formando cientos y cientos de maestros en una formación muy acertada. Sin embargo, estos maestros que se forman van a escuelas donde no hay condiciones para ejercer una práctica pedagógica efectiva. Y volvemos al tema porque a veces se hace opinión pública en nuestro país de una forma sensacionalista. Y inclusive es hasta penoso escuchar figuras que son expertos en educación repetir el tema de que el punto esencial es que no tenemos los mejores docentes. Como que es un tema volitivo, es un tema de voluntades, que es que el profesor no quiere o es incompetente por naturaleza. Y se olvidan esencialmente de la realidad técnico-pedagógica. Pero tú crees que es porque no saben. Yo creo que las autoridades que promueven este discurso saben perfectamente que no es un solo factor el que determina los resultados y la calidad de los procesos en un sistema educativo. Yo creo que lo saben perfectamente. Lo que ocurre es que es más fácil y eso tiene como más pegada atribuirle los déficits, los bajos niveles de resultados del sistema educativo, atribuírselos, culpar a los maestros y a las maestras. No son solo las autoridades porque tú escuchas mucho. Las élites de esta sociedad lo hacen, pero yo creo que saben que no. Pero son ideas que permanecen en la mentalidad de la sociedad. Entonces, esto trae una reacción en cadena. Porque cuando entendemos que la familia es una parte esencial del proceso educativo y los representantes de la familia se acercan a la escuela, y al acercarse a la escuela ya tienen una imagen disminuida del docente, eso afecta muchísimo el desempeño en la escuela, en la clase y la vida dentro del sistema educativo. Realmente, yo creo que este es un discurso que hay que llevarlo a la parte técnica, a la parte científica. Nosotros siempre hemos dicho que el docente no ejerce más de un 30% de efecto en la calidad de los aprendizajes. El docente es una parte clave. Pero hay que entender algo esencial, y quien no trabaja educación quizás cree en ideas sensacionalistas que no tienen una base científica. El docente solamente tiene efecto, poder, en la experiencia dentro del aula. Ahora, dentro del aula no es el único espacio donde se aprende, número uno. Y las condiciones del aula no las determina el docente. El docente puede trabajar en la condición en que llega al aula, y si llega al aula en condiciones inapropiadas, no es mucho lo que puede hacer. Tú tienes países muy cercanos al nuestro, donde se dan condiciones ideales, inclusive de trabajo en el aula, y aún así no se logra mucho. O sea, el docente dentro de condiciones apropiadas puede ejercer no más de un 30% de efecto en la calidad de los aprendizajes. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el otro 70%? Que no dependen del docente. Mire, aun si tuviéramos un docente dominicano que solo pudiese desempeñarse a un 10% de efectividad, si el sistema se desempeñara correctamente en todas sus facetas, tendríamos un estudiante con un 80% de efectividad. Para hacer tu análisis, es muy básico. Sí, lo que es evidente es que una diversidad de factores se articulan para incidir en los resultados del sistema, las políticas, el contexto, los medios, las relaciones que se construyen, que en el caso de la República Dominicana hay profesores y profesoras que intentan, digamos, romper las imposiciones, las prescripciones en ara de construir relaciones distintas y tienen dificultades, con lo que tienen una mayor jerarquía en el sistema, precisamente por eso. Y están las limitaciones, porque por ejemplo, si estamos hablando de que estamos en una era digital, estamos educando nativos digitales, el perfil cognitivo, los estilos de aprendizaje, las preferencias de aprendizaje de nuestros alumnos son muy distintas a las tradicionales. Entonces, si el maestro simplemente, vamos a poner el caso del maestro de inglés, que es aquel con el cual nosotros más trabajamos, un maestro de inglés que apenas va al aula, con tiza, sin libros, sin CDs, sin manuales para el maestro, sin materiales para los estudiantes, sin sistema de audio, sin acceso a la tecnología, usted no va a lograr nada. Usted puede traer aquí al país maestros de habla nativa norteamericanos, ingleses, canadienses, y sin los materiales, y sin un contexto adecuado, usted no va a lograr el aprendizaje de la lengua, porque es contextual, el aprendizaje no es un tema individual, sino contextual. Y lo primero que debe hacer, sin el caso de los docentes de inglés, es poder llevar a cabo los programas adecuados para el aprendizaje de la lengua. Los maestros se nos quejan a nivel nacional en la Asociación de Profesores de Inglés, de que no tienen ni siquiera libros. O sea, tú no puedes tener 40 niños en un salón de clases, simplemente enfocados en la pizarra, porque realmente el estilo de aprendizaje de estos niños de esta era, no es el que nosotros tuvimos hace 30, 40 años, en el cual nosotros nos sentábamos pasivamente, obedientemente, a ver lo que se hacía y lo que el profesor decía. Tenemos niños hiperestimulados por la tecnología. Tenemos una generación, en general, hiperestimulada. Y para usted lograr captar la atención y el interés de los niños en el aula, usted requiere muchos recursos, porque el maestro compite con un mundo hiperconectado hoy en día. Entonces, hay que entender esas realidades técnico-pedagógicas para usted poder luego expresar una opinión del desempeño de los docentes. Porque si usted no conoce la realidad técnico-pedagógica de la enseñanza de esta era, entonces está cayendo en errores. ¿Tú piensas que las autoridades no conocen? Mira, yo he encontrado mucho desconocimiento, porque no son solamente las autoridades, María Teresa. Tú escuchas figuras famosas de este país diciendo cosas de ese tipo. Pero me importan las autoridades que dirigen las políticas educativas, su visión, ¿tú crees que es que ellos no entienden esa problemática? Mira, en el país hay un tema técnico con el área de inglés. Lamentablemente, no hay, yo entiendo, el expertise necesario en quienes dirigen esta área a nivel ministerial para lograr ejercer influencia al respecto. En nuestro país, lamentablemente, esto es algo demasiado técnico para que quienes estén dirigiéndolo, si tú dices que lo entienden, entonces, no por lo menos defiendan lo que es técnicamente correcto. Porque sí puede haber desconocimiento. Porque yo creo que esto es un tema muy técnico. Ese es el punto. O sea, ¿qué tú escuchas, inclusive, a autoridades técnicas del área expresándole a los docentes, porque nos lo han dicho, mira, tú no necesitas libros, porque el currículo tiene el contenido en la malla curricular de lo que tú tienes que dar. Señores, eso es volver a la edad de piedra. Pero que ese es un problema serio. Usted decirle, no, pero eso es una opinión técnica. A los maestros acá. Pero es muy serio. Porque ellos vienen acá, y eso no es simplemente que ellos lo saben, porque tú escuchas, o sea, las personas encargadas técnicamente de esta área, expresándole a los docentes de inglés del país, cuando les piden, miren, no tenemos libros, no, no se preocupe, chequee la malla curricular, que ahí está todo el contenido, utilice el internet, busque tal cosa. Bueno, está bien. El libro no es todo. Pero el mismo currículo dominicano define al libro como el instrumento básico e indispensable de la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Para ponerle algo muy sencillo. Y no es simplemente los materiales. Los docentes de inglés del país no tienen un sistema de seguimiento y de apoyo efectivo a la labor docente. ¿De cuántos docentes de inglés estamos hablando en el sistema público? Si tú buscas oficialmente la nómina del Ministerio de Educación, hay unos 1,300 docentes nombrados como tal, y hay más de 800 nombrados como monitores, como técnicos de inglés, básicamente, que son los roles que se han asumido a partir del año 2014, porque eso es otro tema. O sea, nosotros ya vamos casi cerca a tener la misma cantidad de profesionales del área contratados, nombrados como tal, que de monitores sin ninguna necesidad. O sea, aquí desde el 2014 no se hacen concursos para los docentes de inglés en el país. Y se ha recurrido sin necesidad a nombrar monitores, que son bachilleres que tienen esencialmente conocimiento de la lengua, ni formación docente, ni experiencia docente. Y francamente se les ha engañado, porque los mismos monitores han venido a donde nosotros y nos han dicho, a nosotros se nos dijo que íbamos a ser monitores de los profesores. Y cuando vamos a las escuelas nos dicen que los profesores vamos a ser nosotros. La gente, por la necesidad económica, ha aceptado el trabajo de monitor. Pero eso es una violación, primeramente, al Código del Estatuto Docente. Es una violación a la Ley General de Educación, porque usted no puede estar ejerciendo la función docente sin ser realmente un profesional del área. Y es una violación a tal pacto por la educación. Entonces, nosotros revisamos las estadísticas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para verificar si había una necesidad real de contratar monitores, porque no había profesores ingleses en el país. Y no es así. Yo invito a cualquiera a que verifique las últimas estadísticas del MESIT y verifiquen si la carrera de Lenguas Extranjeras no es una de las que ha producido más graduandos en el país en los últimos 10 años. Y a nosotros han venido cientos de profesionales pidiendo que se solicite, que se reinicien los concursos. Porque antes eran los chicos del inglés de inmersión a quienes nombraban como monitores. Hoy en día, cuando un profesional va a una regional o a un distrito a solicitar trabajo como profesor de inglés, se le está dando una sola opción. Lo podemos contratar, pero bajo contrato, de forma administrativa, no por concurso. O sea, antes eran bachilleres. Actualmente se está forzando a los profesionales del país a que asuman una contratación como monitor simplemente porque no se hace concurso. Y cuando usted pregunta ¿cuál es la razón para no haber concurso? No la hay. No hay escasez de profesionales en el país, de nuestra área. Es lo primero. No hay necesidad de estar nombrando a las personas como monitores porque para eso están los concursos. Entonces, usted lo que está haciendo realmente es degradando la función docente porque monitor no es una función realmente oficialmente docente. Entonces, lo que yo me pregunto, yo siempre he preguntado ¿cuál es la justificación para la no realización de concursos? Tú no la ves. Yo quisiera que me la explicaran, yo no la entiendo. Yo sí la entiendo. Yo realmente a nivel técnico no la entiendo. Bueno, técnicamente no, pero la lógica clientelar sí la explica. Yo creo que eso es lo que pasa, no solo con el área de inglés, sino también en general se han parado las convocatorias a los concursos, lo cual es una lástima, la verdad. Y yo creo que hay que exigir una explicación porque ni técnicamente ni lógicamente existe, pero el dato es que cuando tú no convocas al concurso, entonces tú tienes la opción de apelar a contratos que tienen menos requisitos y te permite darle solución a esa clientela política que siempre ha estado rodeando el sistema educativo y que ha hecho bastante daño y que está lo suficientemente documentado. Pero es bueno que el país entienda. A mí me interesa que las familias dominicanas entiendan que el tema de la calidad educativa en el área de inglés y en todas las demás, porque yo también soy director, de escuela, no depende simplemente del componente docente o únicamente del componente docente. Si queremos mejor educación en nuestro país, esto tiene que ser una transformación realmente sistémica. El docente es clave, pero es bueno que se entienda. Pero es solo un factor. Y el docente no se va a desarrollar y la calidad educativa no se desarrolla en un contexto inapropiado que no es conducente al aprendizaje. Y todo esto, señores, eso es algo que tenemos décadas científicamente debatiéndolo. Pero todo el discurso sobre el país simplemente se ha centrado en el maestro. Y ese es el mensaje que queremos dejar. Si no hay un sistema que funcione efectivamente, no podemos aspirar a tener mejores maestros ingleses en el país. Bueno, hay que agradecer a Juan su compañía en esta mañana para abordar un tema para el que siempre hará falta mucho tiempo. sobre elmensotwo, neutrinos, incluidos que el sistema en el país de la profundidad se acercan, se acercan, se acercan los otros Se acercan los demás Mariano rojó entre Reyes